CITL Entertainment, Portal Digital. Entérate de las noticias más relevantes del mundo de la farándula. Entrevistas, música, teatro, cine, series, televisión y lo más viral en la red. CITL Entertainment, Portal Digital. La tienda Soho, reconocida por su enfoque innovador en la moda y su compromiso con la cultura mexicana, está celebrando sus 30 años con una colaboración especial junto a una de las cantantes más importantes de Latinoamérica, Patti Cantú. Esta alianza marca un momento de celebración tanto para la marca como para el artista, quienes han trabajado en conjunto para crear una línea de ropa única que fusiona moda, música y personalidad. El partí siempre fue muy importante ofrecerle un producto a cada uno de tus fans y que todos sientan que están representados y que las prendas de Anonisex. Entonces, bueno, esto es la primera vez también dentro de la marca que hacemos este tipo de colaboración y nos sentimos muy orgullosos de que tú seas la banderada de esta celebración para nosotros. La colección, que incluye 36 prendas y 15 accesorios, refleja la perfección, la dualidad entre la feminidad y la fuerza, con piezas unisex diseñadas para adaptarse a todos los cuerpos y estilos. Patti se inspiró en más de 140 desfiles de moda de la temporada otoño-invierno, seleccionando las tendencias que más resonaban con su estilo personal, desde vestidos hasta gabardinas, guantes y collares. Esta línea tiene de todo para que cualquier persona pueda proyectar su personalidad sin ajustarse a moldes predefinidos. Patti destacó que este proyecto es un reflejo de su propia evolución personal. Cuando te levantas, no todas las mañanas te sientes exactamente la misma persona, ¿no? Todos los días eres una versión ligeramente modificada de ti mismo, con nuevos aprendizajes, con nuevos miedos, con nuevas como aventuras en mente, sueños que cumplir. Y la ropa creo que puede ser como el disfraz perfecto para creerte todo eso que necesitas creerte en esa mañana y el resto de ese día para lograr como transmitir justamente esa energía que traes, ¿no? Si te sientes seguro, si te sientes emo, si te sientes listo para bloquear la noche, si quieres que todo el mundo sepa que eres la jefa del lugar. Por supuesto que no es nada más la ropa lo que hace eso, pero sí que es un complemento que puede ser sumamente divertido para jugar. Y es un poco como yo creo que termina siendo parte de la composición del día a día de cualquier ser humano. Bueno, Pati fue súper clara con lo que tenía en mente, porque se conoce antes que nada muy bien a ella. Llebre. Entonces, sabe que le gusta, sabe cómo le gusta verse, sabe qué colores le van bien, sabe que le gusta empatizar. Es una mujer que está segura de sí misma y sabe cómo compartirlo con su audiencia. Las prendas son versátiles, las prendas están pensadas para que cumplan con un sinfín de propósitos. Y creo que justo eso habla de una parte, pues, de tener una trayectoria de la amplia como la tuya, de tener una carrera en la que sabes quién eres, sabes a quién hablas, sabes qué voz tienes que compartir. Sí, hay como un nivel de empatía importante que he descubierto con los años de carrera y creo que se termina ahorita como traduciendo a todo, tanto las canciones que estoy haciendo y que estoy por empezar a liberar, como todo lo que estoy haciendo en este momento. Y esta línea con su ojo es una de esas cosas, ¿sabes? Yo pensé justo lo que decías, como mi gente es así, mi gente... Y pensaba desde la parte física de, ok, no todos somos súper altos, vamos a decir la verdad, ¿sabes cómo? Y está bien. Y habrá muchas chicas como yo, más caderonas, y habrá a lo mejor los que son más altos, y habrá mucha gente de la comunidad de la gente que le gusta ponerse esto o el otro. O sea, como que tenía muy presente los contrastes, que es un reflejo que veo en mis fans y que también ya es parte de mí. Uno de los valores fundamentales de esta colaboración fue el compromiso de Patti Cantú con el entorno y los animales. La colección utiliza piel vegana 100% y telas mexicanas, reflejando una producción consciente que respeta el medio ambiente. Para Patti este aspecto era esencial, ya que su amor por los animales y su preocupación por el calentamiento global influyeron en cada decisión creativa. Hablamos de cuáles eran los valores que teníamos en común, porque eso era lo primero para realmente estar seguros de que esta colaboración y esta sinergia iba a ser algo que iba a ser exitoso y que iba a tener sentido hacia afuera. Entonces nos dimos cuenta de que sí, ¿no? Y una de las cosas que yo dije en la conversación fue hablar del tema de sustentabilidad. Y justamente dije, genuinamente sí dije en los costas que me preocupaban, la frase calentamiento global. Y obviamente el tema de los animalitos. Entonces se habló perfectamente de, ¿sabes qué? Podemos usar telas mexicanas, sabemos, se conoce muy bien cuál es la clientela, digamos, de esta marca. Hay una noción súper, súper realista y consciente de toda la empresa de Soho, hacia quiénes son sus clientes, y entonces cómo se cuida todo para que todo lo que gira tenga un sentido y una sustentabilidad. No es solamente las telas, pero sí, la piel es piel vegana 100%, no habría manera para mí que me verían usando algo que no fuera eso si iba a diseñar una línea. Me muero, tengo cuatro perros y vivo la vida cada vez más consciente de mi entorno, entonces eso es parte del entorno sin duda. Soho como marca 100% mexicana ha sido un espacio que genera empleo y fomenta la inversión en el país y para Patti trabajar con un equipo mexicano y creativo, fue un verdadero sueño hecho realidad. Cada detalle de la colección fue diseñado por ella, desde los colores hasta la elección de telas, lo que demuestra su involucramiento en todo el proceso. Pues mira, la moda es algo que creo que es parte de la vida de todo el mundo desde siempre, porque uno siempre busca expresarse en todo lo que puede. Llegó la gente exacta, perfecta, el equipo de Soho es, insisto, o sea, pero todos mexicanos, pero todas buenas personas, pero talento durísimo, pero diversidad integrada y manifestada dentro del equipo, la conversación 100% abierta, no es un choro, no, nada más me dijeron aquí está todo y tú ven y vi que lo hiciste, o sea, genuinamente estuve en cada conversación de qué iba a ser y por qué. Somos muchísimas personas las que integramos la familia Soho, casi 500 personas, es una nueva, como habíamos dicho, familiar, es una marca mexicana, se siente increíble poder tener este trunfo compartido con Patia, que no solamente admiramos profundamente, también es una persona que estuvo absolutamente integrada y marcó la pauta de absolutamente cada prenda que ven, el detalle de cada una de las prendas que tenemos aquí, los accesorios, todo fue diseñado por Pati, entonces el éxito de esta colección está, la verdad es que es en sus manos, entonces es un orgullo, es un gusto y pues muy emocionados de estar aquí, la verdad. La conexión entre la moda y la música siempre ha sido parte del ADN de Soho y con esta colaboración, esa relación se lleva a otro nivel. Para Pati Cantú la moda ha sido una forma de expresión personal que la acompaña tanto en los escenarios como en su vida diaria y esta colección es una extensión de esa visión. Con un estilo que mezcla el pop rock, la electrónica y un toque irreverente, las prendas están pensadas para quienes desean proyectar seguridad y autenticidad. Pati no teme incomodar con sus propuestas, reflejando la misma actitud que la ha convertido en una de las voces más audaces de la música latina. Definitivamente sí tiene como pop rock, o sea, tiene pop, tiene rock, tiene la parte electrónica y tiene la parte irreverente y de conversaciones, perdón porque no sé si esto te va a gustar o no, pero yo me autodeclaro la cantautora de conversaciones incómodas y al que no me crea que se espere el disco que viene, definitivamente cuando hablo de esto y relacionarlo me refiero a que de pronto, justo eso, ¿no? O sea, puede ser imponente, pero puede ser glamoroso, pero puede ser sexy, pero se puede hacer todo esto al mismo tiempo en un mundo y en una sociedad que tiene tantos tabúes, sobre todo para las mujeres o para la comunidad LGBT, por ejemplo, y mi respuesta es sí, y esto creo que está en las prendas, ¿no? Y si a alguien le incomoda va a hacerse un problema, pero realmente son conversaciones necesarias. Cuando iniciamos la marca hace 30 años, la marca originalmente vendía vinilos y vendía merch de música y al cabo de un año nos dimos cuenta que lo que realmente la gente buscaba era la ropa y entonces la marca transicionó a ser una marca de ropa exclusivamente y entonces este puente entre la música y la ropa siempre ha existido dentro de Soho y por eso también fue una de las razones por las que escogimos hacer esta colaboración con Pati. Yo 30 años conmigo, gracias. Además de esta emocionante colaboración, Pati se prepara para su concierto en el Auditorio Nacional, donde prometió sorprender a su público con invitados especiales, quienes también lucirán piezas de su nueva colección. La propia Pati y sus bailarines llevarán algunas de las prendas en el escenario, lo que sin duda hará de esta presentación un evento único e inolvidable. La colección de Pati Cantú y Soho ya está disponible y promete ser un éxito tanto para su estilo como por su significado. Para estar en contacto, síguenos en nuestras plataformas digitales, regálanos un like y no te olvides de activar la campanita de notificaciones aquí en nuestro canal de YouTube, Sittle Entertainment.